Los primeros cinco más bien de las ciudades más violentas del mundo para hablar de este tema tenemos precisamente la línea telefónica a Evodio Velázquez, el alcalde de Acapulco. Muy buenas noches, alcalde. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas noches. Saludarte con mucho gusto y saludar al auditorio. Pues, ¿qué responder acerca de esta situación y de estas cifras que da el Consejo de Seguridad Pública? De nueva cuenta, Acapulco en el cuarto lugar, o en la lista de las primeras cinco ciudades más violentas del mundo. En el cuarto lugar, siguen las tasas altas, se habla de reportes y siguen los reportes de inseguridad. ¿Qué se está haciendo al respecto, alcalde? Bueno, primero decir que habría que revisar cuál ha sido la metodología de las mediciones que hace esta agrupación, esta asociación. Nosotros somos muy respetuosos de lo que se dice, pero pareciera que ya es costumbre hablar de manera negativa de un puerto que está haciendo todo su intento por salir adelante. Y hoy, más bien, yo me enfocaría en esta entrevista a decirte lo que estamos haciendo a partir de los tres meses y un poco más de tres meses que llevamos en el gobierno. Se ha implementado dos rutas principales en materia de seguridad, una que tiene que ver con el orden común, donde las cifras son totalmente diferentes. Hoy Acapulco ha bajado de manera considerable en los índices en materia común, como lo es los delitos de alto impacto, como lo son las extorsiones, como lo es el robo común, a vehículos, a tiendas, a bancos, como lo es el secuestro. No hemos tenido un secuestro en Acapulco de octubre a la fecha. Esto habla de que ha venido funcionando la estrategia de seguridad pública en materia del orden común. El municipio está haciendo su labor y está haciendo su trabajo con una política pública que hemos presentado denominada Escudo Acapulco, que tiene que ver con ello, con mermar los índices de inseguridad en el orden común y la prevención del delito. Por otro lado, estamos participando en todas las acciones, Adriana, en todas las acciones con el gobierno del Estado, con el gobierno de la República, con las autoridades militares y estamos haciendo lo pertinente en los operativos programados y realizados en Acapulco. Prueba de ello y la mejor medición que yo te diera a conocer es diciembre pasado, donde tuvimos una presencia histórica que no teníamos desde hace 15 años en Acapulco, donde ha regresado el turismo, donde hubo 670 mil visitantes, donde hubo una derrama económica de 2 mil millones de pesos, donde estuvimos en los porcentajes de octubre al periodo vacacional, el 80% promedio de ocupación hotelera, cosa que no había en los años anteriores, estábamos muy por debajo, el periodo vacacional en más del 90%, casi el 100%, 98%, la máxima ocupación hotelera, y ahorita estamos teniendo ocupaciones del 75-80%, Adriana. Entonces, esa es la verdadera encuesta que yo te puedo dar de lo que estamos haciendo en Acapulco y de lo que está pasando en Acapulco. Bueno, pero entonces, alcalde, para usted, Acapulco no es la cuarta ciudad más violenta del mundo. Acapulco es una ciudad que tiene problemas, como la tienen las ciudades más importantes y más grandes del mundo. Acapulco es una ciudad que tiene un millón de habitantes, aproximadamente, y cuando tienes la ocupación hotelera flotante, es una ocupación de más de un millón y medio de habitantes. Entonces, tenemos problemas de inseguridad, como lo tenemos de servicios, como lo tenemos de infraestructura. Estamos en una ruta de salir adelante y este gobierno, este nuevo gobierno, está haciendo su labor, estamos haciendo nuestro papel institucional, coordinados con las demás instancias de gobierno, con la sociedad, con el sector empresarial, con los turisteros, con los que hoy están sacando también la casta para que hoy tengamos un Acapulco mayormente confiable y mayor... Bueno, pues ahí está Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco, hablando y cuestionando también estas cifras del Consejo de Seguridad Pública. Gracias, alcalde. Lo teníamos ahí.